Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. En cada elección votamos por los que viven en el campo, por los que viven en la ciudad, por nuestros padres, por nuestros hijos. Votamos por todos nosotros. Cuando faltan boletas en el cuarto oscuro, nos dejan sin voz... ni voto. Vamos a seguir luchando por una Argentina transparente. Te pedimos un día. El día en que elegís futuro. Sé fiscal de Lilita. 0800-999-2011. Vota Limpio. Lista 47A. Coalición Cívica Ari. Elisa Lilita Carrió Presidente. Adrián Pérez, Vice.